Damián Rojo nos va a hablar de lo que está pasando con Suárez y Chávez, que están haciendo un exitazo. Están haciendo un exitazo, por eso estuvimos un rato con ellos, con dos actores de primera línea. Y presten mucha atención a esta nota. ¿Por qué? Porque Adrián habla, entre otras cosas, se mete en la pelea, Mirta-Cristina habla del plagio, de cómo está el tema. Y Chávez habla de vos y te posiciona para que estés arriba de Carmen la próxima vez que vayas a pelear un cartel. A ver, yo sé que interesa, Adrián hablando de Mirta y Cristina y del plagio y Chávez hablando de Poli, nos los invito a ver. A ver, por favor. Noche de festejo, más de 80.000 espectadores. Sí, mucho para festejar. Varias cosas. El cariño que le tengo a él. Es verdad. Que es mutuo, ¿no? Es verdad, es verdad. Y la verdad que muy felices, la pasamos muy bien y fundamentalmente el público, y nosotros también. Sí, es también parte de la fórmula, ¿no? Yo creo que sí. De que la gente también compró eso. Sí, pero podría haberse decepcionado también, porque no creo que este número sea de gente que se ensartó. La dupla, digo, como cabeza, ¿tienen otros proyectos ya a realizar? Sí, sí. ¿Van a seguir con esta? Sí, vamos. Esta dupla todavía... Es una iniciativa, ¿no? Sí, sí. Yo por lo menos le encontré, al trabajar con Julio, una dinámica todavía para explorar y investigar qué cosas podemos seguir haciendo juntos, actuando, ¿no? ¿Qué te pareció particularmente las declaraciones de Cristina en contra de Mirta Legrán, de Susana, también de esa supuesta invitación? Que era una persona mala cuando se refirió a ese rumor de que Néstor no estaba en el cajón, de esa situación. No, no es mala Mirta, no, cómo es eso, no. Ella se enojó. Sí, tiene razón. Contestó el sábado por la noche. Sí, sí, eso sí me enteré. Ser mala es dejar un país como lo dejó ella. Sí, eso también es una manera de ver. Sí, yo también pienso igual que Mirta. En ese sentido, sí. Designaste a Juan José Campanella como perito de parte por el supuesto plagio de la última película. Juan, primero por lo que representa a Juan, por todo lo que sabe, porque es alguien que va, seguramente va a poder leer y va a darse cuenta que para mí no existe el plagio, porque no leí lo que escribió el autor y porque no lo conozco y porque, como ya repetí, nosotros se lo compramos a unos canadienses que hicieron la película, ya lo expliqué mil veces, entonces cómo va a haber plagio si yo se lo compré a otro. Y además de aquella película usamos una parte y reversionamos absolutamente toda la película. Hice más de 60 programas, hice 20 películas, que creo que no necesito de ir a quitarle a alguien para hacer ni una película ni una ficción. Te juro que no lo necesito, pero él debe creer que sí. Y bueno, lo va a decir la justicia. Si la justicia dice que yo se lo robé, bueno, acataré lo que me digan. Y si no, que se tenga las consecuencias por daños y perjuicios por lo que me dijo. Ah, porque me trató de ladrón y yo no soy ladrón. O sea, ¿cuándo vas a venir a ver a la obra? La semana que viene. Ok, te esperamos. Jorge tampoco vino. Ah, ¿no? Está de vacaciones ahora. Ah, está de novio, ¿no? Sí, está de novio. Oh, Marcelo. Sí, Polino vino. Polino vino. Ah, muy bien. Y fue muy generoso. Sí que vino, creo que se vino. Polino, sí, está en el Maipo, le está yendo muy bien también. Ok, ok. Después de verme a mí, anda a ver a Polino. Exactamente. Muy bien. Pero qué genio, qué honor, ¿viste? Te recomiendo en mi Maipo. No, pero la obra es genial. Lo vimos en el día, está excelente, así que vayan a verlo. Vos andás a pelear cartel con este tape la próxima vez. ¿Cómo? ¿Cómo? Andás a pelear cartel. A mí me avaló Julio Chávez y me dijo, yo te caigo así. Naves también la avaló a Graciela. Fue el maestro. ¿Y fue el maestro? Digo así. ¿Puedes decir como algo malo? ¡No! No está. Y viste que se cayó, se cayó y estaba haciendo entrenamiento en malla, en bikini, en el balcón. ¿Se cayó del balcón? No, no, no. Julio Chávez, Adrián Suárez y Manuela Pahl, protagonistas de Un Rato con Él, se juntaron el domingo para festejar el gran éxito del espectáculo que cumplió 100 funciones. Y ya fue visto por más de 80.000 espectadores. La obra se presenta de jueves a domingos en el Teatro Nacional.